...debo decir que un dato que me preocupa estuve hablando con personalidades suizas, el parlamento suizo, y me dieron recortes periodísticos en donde ya es público en ese país, que no es solamente la cuenta de Raúl Salinas, hay 50 cuentas mexicanas, aquí está el recorte. Porque el otro le da a cambio favores de Estado. ¿Cuáles son esos favores de Estado? La mercancía que Raúl Salinas vendía se llamaba poder del Estado, eso es lo que vendía, el poder del presidente de México, que es descomunal y arbitral. Yo le exijo públicamente al gobierno de México que exhiba los nombres de las cintas, los tienen en su poder, aquí lo dicen, se los dio al gobierno de México, la procuradora de Ginebra ya entregó los nombres de los 50 mexicanos altos funcionarios, desde el sistema del PRI, que tienen cuentas multimillonarias, sospechosas. Ahora, para que los suizos hagan esto, debo decirles, es que el asunto está muy grande, porque los suizos son muy cantos.